Y los simpáticos ositos que llevaba justo sobre el busto. Todo el mundo quería pasar a verla, como si fuera aparador de juguetería en remate. También atrajo mucho su abrigo, confeccionado con más de 350 ositos. Y justo así, luego del evento, se fue a comer tacos, a la misma taquería a la que fue Lucero. El atuendo de osos fue el más comentado, aunque con él hicieron también...